Parece que las actrices y las cantantes son objeto bastante interesante para perpetrar grandes estafas en las que las personas pueden quedar atrapadas. Una de esas personas atrapadas en esa estafa es el presidente Pedro Sánchez en una estafa supuestamente llamada Anne Hathaway, al igual que hay muchos murcianos que han quedado estafados por la estafa Taylor Swift. Pero también te hablaré de la presunta estafa Broncano y de la estafa Pedro Almodóvar. Sí, un personaje tan bueno y poético para hacer película y tan nefasto para utilizar el otro lado del cerebro, que lo usa más bien como el culo. En fin, quédate conmigo en este vídeo que lo vamos a analizar todo porque realmente no lo vas a pasar bien. Va a ser un vídeo desenfadado, divertido y con alguna sorpresita. Venga, vamos con ello. Venga, vamos con ello. Soy Taylor Swift y estoy atrapado en Murcia. Son dos de las afirmaciones que este martes recorrieron las redes sociales y atrajeron la atención de numerosos usuarios. A los Swifties murcianos les hubiera encantado que la cantante estadounidense huyera estado, aunque fuese una hora en la región. Aunque para desgracia de sus fanáticos en la comunidad, esto realmente no ha pasado. Las estafas utilizando a famosos para robar dinero ya se han visto en otras ocasiones. Y recientemente se tuvo conocimiento de una red criminal que se hacía pasar por Brad Pitt para conseguir hasta 325.000 euros. En esta ocasión, los hechos no han ido tan lejos porque ni Taylor Swift está atrapada en Murcia, ni se trataba de una estafa real. Sino más bien de un texto gracioso enviado por Paupérrim4, la autora de este tuit viral, que ya reúne cerca de 24.000 likes, más de 2.000 retuits y casi 200 comentarios. Dos centenares de comentarios. Esta es la cosa. Hola Paula, soy Taylor Swift y te hablo para saber si me puedes dar 800 euros porque estoy atrapada en Murcia. Bueno, esta ni siquiera es una estafa. Lo que sí es una estafa y ha costado 2 millones y medio de euros en la estafa Annie Hathaway, de la que ha sido víctima el presidente del gobierno. El mismo Vicente Vallés nos la cuenta. Obviamente este vídeo está creado con inteligencia artificial, pero da la risa y da el pego. Escucha. Un presidente de gobierno ha sido estafado con el famoso método conocido como el Anne Hathaway. Las estafadoras son un grupo de feministas que consiguieron hacerle creer que estaba hablando con la famosa actriz. Este grupo suele aprovecharse de líderes en horas bajas o de escasa inteligencia y les ponen el cebo de que van a recibir un premio de manos de la susodicha intérprete. En este caso, el presidente español no dudó en ingresarles 2,5 millones de dinero público. Joder, me decía que era el líder más guapo, inteligente y feminista que había conocido nunca. Era imposible pensar que me estaba engañando. Y visto el descojone que hay en Twitter, pienso redactar una ley para acabar con los que están riendo de mi persona. No es fácil que este tipo de estafas funcione, salvo que seas un absoluto imbécil o estés desesperado. En el caso de nuestro presidente, seguramente hayan sido ambas. Hola, Anne, te veo rara. Llevas el pelo más corto, ¿no? Estás muy guapo, Pedro. Un delicioso después. Vaya voz más grave tienes. Lo que engañan las cámaras. La verdad es que no se parece mucho a cuando la vemos en las películas. Por 3 millones te doy otro premio. Vale. Yo soy Scarlett Johansson, encantada. Pedro no se enteró que le habían engañado hasta que alguno de sus 300 asesores a dedo se atrevió a confesárselo. Es que es buenísimo, es buenísimo. Muy bien, muy bien. Para reírnos un poquito de las estafas surreales. Bueno, la verdad que ha sido una estafa para los españoles haber perdido 2.500 euros en algo que no hemos elegido que se diera, ¿no? Pero hay otra estafa y es verdadera para todos los españoles y es el sueldo del tal Broncano. ¿Cómo se llama? Broncano de nombre. Este, este. David Broncano, Radio Televisión Española, Televisión Española, oculta el sueldo de Broncano alegando una cláusula de confidencialidad en su contrato. Vaya. Si es dinero público, ¿qué cláusula de confidencialidad? Esa opacidad gubernamental. Si esto fuera una televisión privada lo entendería, pero al ser una televisión pública es importante que conozcamos cómo se están gastando, cómo se están despilfarrando incluso el dinero público. Yo siempre he estado en contra, diametralmente en contra de esta medida, no porque no quisiera tener una alternativa a Pablo Motos. De hecho, ni veo Pablo Motos, ni veo la tele, ¿no? Me da igual. Pero precisamente porque no veo la tele, en fin, que con el dinero de mis impuestos se pague a un tipo que, para hacerle, para que el Estado le haga competencia a un privado, es un festival de la incompetencia, es un festival de la corrupción, ¿no? No. Si queremos competencia, que sea entre privados. Y la televisión pública, que dé un servicio abierto para todos, pero que no se meta a competir en estas cuestiones, ¿por qué? No, porque la televisión pública es televisión de todos. Y sobre todo, en el momento en el que lo hace, al menos, que dé a conocer cuál es el sueldo, por supuesto. Que todos podamos conocerlo y fiscalizarlo, ¿no? Y más aún, cuando estamos hablando de David Broncano, un tipo que en sus programas siempre pregunta cuánto dinero tiene en el banco. ¿Será cabrón? El tipo que va preguntándole a todo el mundo cuánto dinero tiene en el banco, y luego a él no le sale de los cojones decir que es lo que cobra de Televisión Española. Y así está la peña, ¿no? Qué gracioso cuando hace esa pregunta y que, por el otro lado, bueno, a ver si ojalá en algún momento le vaya a entrevistar a Pablo Motu y se lo pregunte y él lo diga. A ver si va a ser tan transparente, ¿no? Esta es una estafa a todos los efectos porque es dinero público y deberíamos saber cómo se está gastando. Y el resto es opacidad. No puedes aludir a confidencialidad cuando son cuentas públicas. No. Si es cierto que puede decir, bueno, es que el programa costó tanto dinero. Vale, sí. Pero yo quiero saber también hasta qué punto es moral el dinero que gana Broncano. Importante, ¿no? Y hay otro gran estafador. Es un estafador intelectual. Y es Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar que soltó unas perlas ayer tremendas. Lo que pasa es que este hombre, que tiene una sensibilidad tan grande en el corazón para hacer películas que son poesía, como no la tiene para utilizar la parte racional del cerebro, confundiéndola con el ano, porque creo que lo utiliza, utiliza el cerebro como el ano. Fíjate lo que dice. Porque también cuando después expone que lo peor que le puede ocurrir a una sociedad es que la ultraderecha se encuentre con el liberalismo más salvaje, si esos dos elementos, como ocurre en la actualidad, van de la mano, solo podemos pensar en que van a tomar las peores decisiones para todos nosotros. O sea, porque el problema... Para todos nosotros. Ni sabe lo que es el liberalismo, porque precisamente que el Estado no se meta en la vida de las personas. Ni sabe lo que es el socialismo, que es precisamente de lo que está hablando. Es que es increíble, qué perversión de lenguaje. Pedro Almodóvar que habla de ultraderecha y liberalismo describiéndolo como el socialismo. Es que es tremendo. Medudo fraude, ¿no? Eso sí que es una estafa. O sea, estás hablando de socialismo y le estás poniendo la etiqueta a la pancarta de ultraderecha y liberalismo. No sé, yo creo que zapatero a tus zapatos. Nunca mejor dicho zapatero. En fin. El problema de Estados Unidos no solo es que lo que decidan les va a afectar a ellos. Nos va a afectar a nosotros también. A mí me gustaría votar en esas elecciones. Y a Europa en general. Entonces es un problema... ¿A él le gustaría votar a las elecciones de Estados Unidos? Fíjate, ¿no? Fíjate que eso es antiliberal. Quererse meter donde no tiene jurisdicción. Querer controlar aquello que no le corresponde. Querer meter sus manos para decidir allá donde no le toca. Eso sí que es antiliberal. Eso sí que es no respetar las libertades. No respetar la parcela de cada uno. Es tremendo. Palpitante que necesitamos seguir debatiendo desde el momento en que todavía hay una otra derecha rampante que sigue siendo negacionista. Fíjate cómo va enlazando palabras porque lo que he escuchado de la ministra de Igualdad, del presidente del gobierno, recitando una consigna totalmente privada de cualquier tipo de argumento e idea. Suelta palabra, indigencia intelectual, podríamos decir, de este hombre, que repito, sabe hacer buena película, a la gente le gusta, a mí me va a gustar alguna que hizo en algún momento, ¿no? Pero, tío, no te metas a hablar de política porque hablas como el culo, primero. No sabes desplegar unas ideas, unos argumentos. Repites como un loro aquella palabra que te han sonado bonitas porque le ha dicho a alguien que a lo mejor te ha gustado y te resulta atractivo. Tremendo. Entonces, es que a mí me cuesta mucho trabajo, verdaderamente, cuando pienso en la altura derecha y en el auge que está teniendo en el mundo entero. Le han dicho, tiene que dar un discurso de dos minutos y tiene que decir ultraderecha seis o siete veces. Parece Maduro cuando decía fascistas. Una corriente fascista que quiere esclavar con la patria. Frente a la violencia, el crimen, la ilegalidad y todo lo que representa el fascismo. Queremos paz, no el fascismo. Por eso nuestro primer mensaje es que al fascismo le quede muy claro que no va a haber debilidades. Los fascistas se regodean a este canal de noticias donde detrás está la mano de un fascista enemigo de Venezuela, Álvaro Uribe Vélez, fascista que está detrás de todos estos movimientos. Está detrás financiando y dirigiendo estos movimientos fascistas. Un discurso de Maduro que dijo fascista, no sé si hasta 40 veces en un discurso. Es tremendo, ¿no? Pero vamos a seguir escuchando a Almodóvar. Primeramente son ultracatólicos, por lo menos los españoles, los que conocemos nosotros. Yo me pregunto, tiene que ver además también con esta película. Yo soy ateo, pero he aprendido los mandamientos porque me educaron o me maleducaron los curas. Hay un mandamiento que significa ayudar al prójimo. Yo me pregunto, es decir, estas personas, esta ultraderecha y el liberalismo, piensan en sus hijos, sus nietos o sus bisnietos, yo creo que hay en absoluto del mundo que le van a dejar. Y mirando ya a alguien que tenga menos relación sanguínea, es decir, yo estoy, esta película habla de algo que he oído más de una vez hoy. Hoy no, ayer. Que es la palabra empatía. Madre santa, tremendo este hombre. Desde luego no seré de los que vaya a ver su película. Ahora, además, es curioso, ¿no? Curioso que hable de la ultraderecha junto con el liberalismo, cuando, sin embargo, fíjate lo que dice Agustín Laje. Libertarios no progresistas. Conservadores que no confundan la política con la religión. Y él lo ha metido ahí. Ultraderecha, ultracatólico, yo soy ateo. Y soberanistas que no confundan el amor por la patria con el amor al Estado. Fíjate cómo esta imagen de Agustín Laje retrata perfectamente al antiliberal ultra de Pedro Almodóvar. Sí, el verdadero ultra de Pedro Almodóvar. Que quieren influir y decidir en las elecciones de países donde no le corresponde votar para que sean de una manera como a él le gustaría porque no acepta la diversidad. Por tanto, intolerante. Y además intolerante, que se hace llamar progresista. Que va en contra del liberalismo. Que confunde la política con la religión, y lo has visto. Y que además defiende precisamente el control a través del Estado sobre distintas facetas de la vida de las personas, disfrazándolo de empatía. Esto es lo que podemos extraer, pero soltó algunas perlas más este maduro del cine. Bueno, yo ya conozco a nuestro presidente y sé que viene esta noche, lo cual yo le agradezco mucho porque, quiero decir, hay que entenderlo como un apoyo a la cultura. O sea, tengo un discurso para agradecer el premio. Y tengo además a un hombre que además de ser nuestro presidente en Europa y en Estados Unidos le llaman Mr. Handsome. Seguro que lo entendéis. Mr. Guapo. Entonces, claro, hay muchas cosas que pedirle y que decirle a un hombre de esas características a nivel político y a nivel físico también. Entonces, yo tengo que decirme, si me convierto mitad petarda en mitad cineasta que reconoce un premio, vamos, quiero decir, se me ofrecen muchas posibilidades para hacer esta noche. Desde cabaret, y yo en mis principios era muy cabaretero. En fin, de Pedro Sánchez a Pedro Almodóvar, que puede salir mal. Bueno, esto es lo que tenemos para reírnos un poquito hoy. No sin antes ver la mejor prestación que puede darte Pedro Sánchez si se convirtiera, por lo guapo que es, en un actor de películas. La inteligencia artificial también nos propone un Pedro Sánchez actor que yo creo que puede tener, bueno, como actor ya tiene éxito. Es un buen actor, no podemos negarlo. Pero en una escena de cine, ¿cómo actuaría? La inteligencia artificial nos permite hacernos una idea. Mira. Bueno, ¿qué te ha parecido? Es viernes, si el cuerpo lo sabe, y queríamos algo un poquito más entretenido, un poquito más fresco. Espero que este vídeo te haya gustado. Te espero en los comentarios, a ver qué me cuentas. Dale un me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias.